Todos los años se realiza Casa Cor, que es la feria internacional más importante de decoración. Este año estamos en el Club Ípico y con Almagro hicimos un clóset de lujo. Cuando entré a este espacio me encantó, me pareció buenísimo el tema de la iluminación, el walking closet, toda la idea en general muy buena. Es fantástico que a uno la puedan trasladar, como el arte, tú ves una pieza de arte y te trasladas automáticamente. La verdad que me llamó mucho la atención lo amplio. Me encantó, me encantó. El clóset es tremendamente importante, porque en el fondo es donde uno en la mañana busca cómo va a salir a la vida. Lo que está pasando es que la gente vive una experiencia de lujo en este espacio. Para mí el lujo es amplitud, espacialidad, el lujo es el espacio, es la ropa, es todo. En el momento de entrar me di cuenta que Almagro era justamente el expositor o el creador de este espacio. Una buena marca. Almagro. Amén. 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 Amén.